Y hola amigos de YouTube, el día de hoy tenemos la continuación de la parte 3 de la Bruja de Blay La verdad no me acuerdo muy bien donde nos habíamos quedado o a donde teníamos que ir Pero bueno, vamos a intentar este... avanzar con la historia, ¿no? Donde nos habíamos quedado No encuentro el árbol blanco donde estábamos Vaya, por fin encontré la camioneta Espera, ¿no es eso? Es... Es el carro de Landings Uy, sí es cierto, hace rato no era... Ah, ahí hay una nota ¿Qué dice? Di la luz ¿La luz? ¿Di la luz? ¿Qué significa eso? No quiero decir la luz ¿Di la luz? ¿Di la luz? Di la luz Ah, puedo probar el walkie Con el walkie-talkie Ah, no, eso es mi teléfono Emmet Sé que estás ahí, por favor, responde Emmet Sobre el canal 3 Sobre el canal 3 Ahí Ah, ¿la luz? ¿De la luz? Turn on the lights ¿Qué? The headlights, turn them on ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es esto? ¿Hola? ¿Qué tienes? ¿Ah? Gracias Di la luz ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Hueco? ¿Posible? ¿Posible? ¿Debaja del volante? ¿Posible problema? Ok Ok Encendamos la luz Dice que debe echarle un ojo a la batería, ¿no? ¡Ah! Bien Conectamos No me gusta ese sonido No me gusta ese sonido ¿Qué? ¡Greetings, my beloved listeners! ¡I'm so glad you could join me on this very special night! ¿Do you know what time it is? ¡That's right! ¡It's time for our annual trivia challenge! ¡Today's question is! ¿Qué has you done, Alice? ¿Qué? ¿Qué? Ah, vi una nota que me decía que quisiera no sé qué cosa, ¿no? Dice La caja de fusibles está debajo del volante Para identificar los problemas, por favor, revise 13, 1 Hueco 1, 15, 1, 15 ¿Qué? Transformador, 10 15 10 15 10 Ahí va otro 10 Hueco 1, 15, hueco 6, bueno, hueco 5, 10, la luz, posición izquierda, luz de matrícula, ok, entonces faro, módulo de control de mando, 25, este es 20, entonces el 25 lo cambiamos al 10, el 20 lo ponemos en el faro, en el 9. Ahí está, y el otro 20 lo ponemos en el 7, ahí está, ay, güey, ¿por qué se hizo de día? ¿Por qué se hizo de día? ¿Se hizo de día? ¿Qué? Sí, mis pensamientos exactamente. O sea, ¿cómo? ¿Qué? Ah, pensé que había dos Buller, ¿por qué estaba otro aquí? No, no entiendo. ¿Qué me ocurre? ¿Mensaje de Yes? ¿What? Tengo un montón de mensajes de Yes. Todos de 11, 11, llama cuando puedas, Dios, tú le llamas a llamar a Yes. ¿No entiendo? No entiendo. No entiendo ¿Qué? ¿Buller? ¿Qué es esto? ¿Buller? ¿Qué traes en la boca? ¿Buller? ¿A qué fuiste? ¿A qué fuiste corriendo? ¡Buller! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Buller! ¡Buller! ¡Aquí está en la boca! ¡Buller! ¡Buller! ¡Ven para acá! ¡Gracias! ¡Buller! Estamos llegando a la zona 3, me imagino, del juego ¡Buller! 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 Otra cinta Otra cinta Va la madre La pregunta es, ¿con quién venía? Pura policía No me preocupes 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 No hay tiempo No me preocupes Y encuentro el hombre que hizo esto Entonces una persona Al que lo mató no fue la En dado caso a la bruja Pero que No me preocupes No me preocupes ¿Qué pasó? Ya voy, ya voy Espera, ¿qué? ¿Dónde está el agua? Estaba enontado hace rato, ¿no? ¿De verdad? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estoy a loco ¿De acuerdo? ¡Ah! 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 ¡Me espanto! ¡Oh! ¡Bullet, ven! ¿Qué es eso con el camino? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¡S***! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Bullet! ¡No! ¡Bullet! ¿Pero qué? ¡Joder! ¡Bullet! ¡Van a entrar a suyo! ¿A dónde? ¡Ven a trabajar! ¡Ah! ¡Estoy jugando! ¡Pero no veo nada! ¿Qué? ¡Espero de donde vas, chico! ¿Pero quién nos estaba siguiendo? ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Fabián No, por favor, que no veo nada ¿Qué es eso? Ah, soy policía No veo nada No quiero ni avanzar No, no suelte la linterna No suelte la linterna Por favor Pero no se ve nada Estoy brincando Otra foto de otro niño ¿Ilias? Ah, no, Lucas ¿Quién grita así, güey? ¿Lucas? ¿Lucas? Eso no suena a una persona Está atrás de mí Lo sentí, lo sentí atrás Ah, Dios No quiero avanzar No quiero avanzar Estamos cerca, estamos cerca No quiero seguir avanzando Ya, por favor ¿Un mensaje ahorita? ¿Es un nuevo mensaje de voz? ¿Cómo escucho los mensajes de voz? Agenda, historial, historia, llamada Alegrado que te hayas dado cuenta ¿Darme cuenta de qué? Es una piedra Pensé que era una Una espalda Es un cráneo ¿No? Mi Alice Forever mine Sí No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es todo en mí Adam Shannon Peter's brother No sé de lo que estaba pensando Yo era la última persona que quería ver Por todo lo que sabía Yo podría haber cripado a él por la vida Siempre que me desmayo ocurre un video No se ríe alucinando Después de qué, de guerra ¿Cómo acabamos de volver aquí? Otra vez aquí Bueno amigos de YouTube Hasta aquí lo vamos a dejar Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar Para yo no avanzar más en la historia Ya que es un video muy largo Y lo continuemos en el siguiente episodio ¿Va? Los veo a todos en el próximo episodio En el capítulo 4